Pero no está jugando mi mamá, Nebus. ¿Qué pasa, amigo? Gente, yo ya le mando un mensaje a Dafo Z, que pueden dejar de romperme los... Ya, hermano, estoy en directo. Eso de humilde, hermano. ¿Te le he dicho algo, hermano? ¿Qué pasa? ¿He dicho algo? ¿Qué pasa, hermano? Le he mandado un mensaje a ella, gente, hoy día en la mañana. Entonces, ya que saben que le mando un mensaje, ¿pueden dejar de romperme con ese tema? Bueno. Oye, hermano, hay que jugar mañana con Dafo, hermano, así para aclarar a la gente que no tenemos problema. Todo bien con él. Mentiroso. Señor de Godoy, ¿por qué opines, señor de Godoy? ¿Por qué opina este? ¿Qué habla este? Aparte, ¿sabes cuánto kill iba ayer? Oye, 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 ¿ne otro? ¿Cuánto? ¿Una kill iba ayer? Bien, bien. Bueno, yo creo que estos días, gente, porque ya estoy creando TVT en Norte, gente. Y nada. Oye, ¿qué habla ese segundo? ¿Por qué habla así, señor? ¿Por qué está? ¿Por qué está enojado, hermano? Oye, ¿qué le pasa a la gente? ¿Por qué está así, gente? Si yo... Yo me voy con la mejor manera. Me despedí de paso. Aparte, ni me despedí. O sea, no entiendo por qué ustedes dicen... Este, aquí le se despidió de Daphon. Todo bien con él. No, gente. Yo sigo siendo su amigo de Daphon. Todo bien. Sí, o sea, no tiene nada que ver eso, gente. Ya dejen de hablar del tema. Y dejen de hatearlo a neutro, amigo. No tiene nada que ver neutro. Acuérdense que nosotros de esto vivimos, gente. Y es feo que nos estén ahí criticando. Nos sentimos mal a veces. ¡Niala! ¡Qué verdad! Mentira, gente. Vamos por ahí dejándose una reacción. Ya no quiero hablar del tema. Vamos por ahí rompiendo los like, pana. Y bueno, soy el... Y entre Godoy, el que no hace nada. Ay, entre el Virgo y le ponen en mi chat. ¿La mando o qué? No diga la palabra B-E-R. No, no, no. Ya sé, ya sé esa palabra. Sí, ya sé. ¿Cómo? Sin atributo, ¿no? Baneame. Ya te baneo.